Asumí el 2 de junio pasado y ya me encuentro en plenas funciones terminando una interesante ronda de visitas protocolares a las autoridades de la ciudad donde yo estoy y por cierto como explicaba al intendente de Villa Langostura que también queda dentro de mi jurisdicción consular. Lo que coincidimos totalmente con el intendente es trabajar en pos de una mayor integración, cada día. Una integración, la palabra esa es la correcta digamos y para la cual yo he venido a Bariloche a cumplir esa función. Y integración no solamente en lo político, en lo fronterizo, sino que también en lo económico, comercio bioregional, cultura, un vehículo muy importante de integración fronteriza y turístico. Nosotros tenemos fundamentalmente la provincia de Los Lagos con Puerto Montt, Osorno, Puerto Vara. Menciono de paso que son ciudades hermanas de Bariloche, por decirlo. Entiendo que también una de ellas también es hermana con Villa Langostura y Entre Lago, una ciudad que también tuvo oportunidad de visitar cuando viene para acá. Así que por cierto, por cierto, esos son los vecinos naturales digamos que agrupan las poblaciones de uno y otro lado de la cordillera. Creo que tenemos ya un gran camino recorrido. Nosotros desde el año 84 para acá, con tratados de por medio, hemos ido avanzando en solucionar todo nuestro conflicto por una parte limítrofe y hemos ido a una mayor integración, los dos países. Así que en ese sentido, esos son nuestros temas prioritarios. Nosotros en días pasados, hace un par de semanas atrás, tuvimos una reunión en la cual incluso participó el viceintendente Caruso en Bariloche. Y ahí, bueno, yo personalmente tuve oportunidad de conocer a la gente que trabaja con el paso fronterizo del lado chileno y por cierto también del lado argentino, gendarmería, y revisamos todos los temas de integración en el paso de integración regional. Y que asumí hace casi un mes, poco más de un mes, he tenido una gran acogida en Bariloche por parte de sus autoridades municipales, civiles, de la sociedad civil, militares, prefectura naval, gendarmería, policía, etc. Una gran acogida. Me han acogido muy bien, me han brindado su amistad además. Y por parte del lado chileno, de la colectividad también, ya me he juntado con ellos, me he podido dar cuenta que es una colectividad que está muy arraigada allá en Bariloche, que ya lleva muchos años, que están completamente integrados a la sociedad civil. Así que también tenemos algunos proyectos con ellos para seguir salvaguardando esa buena imagen que tiene además el chileno que recibe allá. Por su parte, en Villa Langostura, justamente en el día de hoy, voy a tomar contacto también con un grupo de chilenos que vive acá, que conversábamos también con el señor Intendente, y voy a empezar a conocerlos. ¿Cuál es su realidad? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cómo están ellos acá? ¿Cómo se sienten? Y bueno, el consulado, como le decía, tiene también esta jurisdicción consular, procuraremos acercarnos también un poco más hacia mi oficina en Bariloche.